Finalmente y luego de mucha espera, Windows 11 ha sido lanzado oficialmente por Microsoft en todo el planeta. El nuevo sistema operativo se liberó el 5 de octubre marcando una nueva etapa para la compañía. Centrado más en la integración de teléfonos, videojuegos, servicios en la nube y hasta aplicaciones Android, Windows 11 ha generado mucho interés por parte de los usuarios de redes sociales. Cabe aclarar que la liberación de este nuevo SEO se realizará de forma gradual en Latinoamérica. Para comprobar si nuestra PC cumple con lo exigido, podemos instalar la aplicación HelloCheck de Microsoft y conocer los requisitos técnicos, los cuales te mencionaremos a continuación. Tienes que tener un procesador compatible con 64 bits de 2 o más núcleos con 1 GHz o más de velocidad, una memoria RAM de 4 GB como mínimo, un almacenamiento de 64 GB, un monitor de más de 9 pulgadas con una resolución mínima de 720 y una cuenta obviamente activa de Microsoft. Ten esos datos en cuenta si deseas obtener el Windows 11 y probar sus nuevas características. Limay TV, noticias y más, siempre a tu servicio.